...que definen el proceso creativo en tres etapas, ¿vale? Pero, como cada maestrillo tiene su librillo, pues yo os voy a definir lo que es para mí el proceso creativo, ¿vale? Para mí el proceso creativo son todos, todos y cada uno de los pasos que seguimos para realizar la pieza o cuadro, ¿vale? Todos y cada uno de los pasos me refiero hasta elegir la madera que vamos a utilizar en el bastidor, ¿vale? Elegir la madera, elegir la tela, la imprimación... Bueno, principalmente consta de tres etapas, que son los bocetos o ideas previas. Yo veo una realidad, que me gusta de esa realidad, que quiero plasmar, que no quiero plasmar... Muchísimos, muchísimos, muchísimos bocetos hay que hacer, porque tú puedes decir... Tengo esta idea en la cabeza, venga, la hago. Ya, pero venga, la hago. Y luego, de cerebro a la mano, se nos han perdido un montón de elementos que se nos han quedado ahí, ¿sabes? Entonces, si yo hago muchos bocetos, yo tengo un montón de imágenes para jugar, para coger, que cojo, que no cojo, que quito, que pongo... Y entonces, todas esas cosas que se nos podrían perder por el camino, a lo mejor una está en este boceto, otra está en este otro, otra está en este otro... Y así no se nos olvida. Y luego sí que podríamos hacer un boceto final antes de llegar al cuadro, cogiendo los elementos que, aunque no se nos olviden, hay algunos que podemos luego rechazar, porque no nos interesen, ¿no? Entonces, después de los bocetos, vendría lo que es el proceso de producción. El proceso de producción yo lo entiendo como montaje de bastidor, imprimación y traslado. Traslado es pasar los bocetos de papel al lienzo, ¿vale? Y por último estarían los detalles. Entonces, estos pasos no se siguen a rajatabla. ¿Por qué? Porque el montaje de bastidores y la imprimación se puede hacer antes de los bocetos o durante la producción. Yo puedo tener un montón de bastidores ya montados, bueno, los bastidores también se pueden comprar. Yo puedo tener un montón de bastidores ya preparados y ponerme a hacer bocetos y luego seguir de los bocetos al traslado al lienzo. O puedo hacerlo por el medio. Me pongo a hacer los bocetos y decido, bueno, pues esta imagen la voy a trasladar a un tríptico. Pues entonces ya no me sirve el bastidor que tenía por ahí, no. Tengo que ponerme, montar un tríptico y imprimarle y todo lo demás. Entonces, los bocetos. Los bocetos, como ya os he dicho, que es lo más importante, pues primero las ideas previas que veo, que me interesa, como lo capto, ¿no? Entonces, a mí me interesaba mucho mi casa de Salamanca, me encantaba. Y dije, bueno, pues yo me la quiero llevar a Santander, ¿cómo me la voy a llevar? Pues haciendo un cuadro. Vamos a entender la realidad. Entonces, yo tenía esta imagen, que me gustaba mucho, pero no es importante la figura, ¿vale? Olvidaros de la figura. Y dije, bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Tenemos el techo, tenemos una pared y tenemos otra pared. Y entonces, dije, vale, voy a intentar entender los colores. Entonces, esto está, el lado anterior está pintado sobre la foto. Entonces, voy a entender los colores. Y aquí no se aprecia muy bien en la foto, pero dije, bueno, pues voy a entender los colores. Voy a hacer un bocito de color. Pero como en un principio no quería perder la imagen, cogí uno, esto es un acetato. Cogí el acetato y lo pegué encima. Pero como me interesaba mucho este triángulo de aquí debajo, el triángulo de debajo y este, le puse otro acetato más encima. Entonces, en este espacio de color tenemos un montón de relaciones. Y en este espacio de color también tenemos otro montón de relaciones. Luego, de esa foto que teníamos, pues yo dije, vamos a ver cómo son las formas y cómo son los colores. A mí no me interesa, yo os he dicho que no me interesa la realidad que vemos por los ojos. Lo que me interesa es la realidad que sentimos. Entonces, ¿cómo sentimos esa realidad que os he enseñado de la imagen? Pues seguimos teniendo el techo, una pared y otra pared. Pero en este momento yo decidí que iba a hacer un tríptico. Entonces, cogí y donde estaba mi cuerpo lo dividí y dije, vale, esto va a ser una parte del tríptico. Esta va a ser otra y allí voy a hacer otra. Y esto es, pues eso, análisis de realidades, más bocetos para ver, pues, cómo juega, en qué dirección o en qué sentido, ¿no? Por ejemplo, esto es este trozo, porque ya me interesaba, ya sabía que ese trozo me iba a interesar. Entonces, ya en la descomposición de la realidad, en el boceto metí esa parte. Y después me puse a trabajar en papel, a hacer bocetos y decir, bueno, pues, ¿cómo vamos a entenderlo? ¿Cómo vamos a utilizar los colores? ¿Cómo lo vamos a plasmar, no? Entonces, yo utilizo, tengo una carpeta así, de folios que a lo mejor escribo un trozo y de estos que los vas a romper y los vas a tirar. No, es muy importante reciclar. Es muy importante aprovechar todo lo que tengamos a nuestro alcance. Porque, ¿para qué vamos a estar comprando cosas? ¿Y para qué vamos a estar gastando folios nuevos en algo que son bocetos, que no es la idea final, no? Entonces, dije, bueno, pues, vamos a analizar, ya aquí están las tres partes del tríptico. Y dije, bueno, pues, vamos a analizar los colores. Y si veis aquí, ya está reservado lo que os dije antes, que me iba a interesar. Miradlo. Después del primer boceto de color, que es para yo hacerme una idea de qué colores van a ir dónde, y sobre todo, con qué colores voy a trabajar. Porque otra cosa muy importante es que yo trabajo sobre todo en azules, en verdes y en amarillos. No sé qué me pasa, pero tengo un pequeño problema con el rojo. Y es que es un color que no me interesa, no me interesa. No sé por qué, pero no es un color que me llame, no pienso mucho con él. Y entonces, una vez que ya tenía el boceto de cómo iba a distribuirse los colores en la pieza, pues dije, bueno, vamos a hacer un segundo boceto de cómo van cambiando los colores, o cómo los voy a cambiar en un futuro, cuando ya empiece con el lienzo. Dije, bueno, pues este ultramar le subiremos al turquesa. Este turquesa es más claro que este. Entonces, este que es más oscuro, en esta densidad, en esta capa, le vamos a pasar en una segunda capa a este. Este aquí, este aquí. Y así yo voy entendiendo cómo voy a seguir, a medida que el cuadro va evolucionando, cuando yo le estoy metiendo los colores, cómo lo voy a seguir. Y este último boceto son los cambios finales en la obra. Cuando yo ya he puesto todas esas relaciones de color, porque aunque yo ya esté pintando el lienzo, me cojo y me vuelvo a poner otro folio y me vuelvo a seguir haciendo mis bocetos, porque considero que es muy importante tener las cosas claras antes de ponerte un lienzo. Tú en un papel, en un folio, y más si sabes que es un folio, que por el otro no se ha pintado, que le puedes tirar. O sea, haces así y te sale una línea más y no pasa nada. Ya está, igual te sirve la línea, ¿no? Pero bueno, sale una línea más y no pasa nada. Pero ya si te sale en el lienzo, a ver cómo la arreglas, es un poco más complicado, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hacer bocetos. Y este último boceto es de cómo iba a cambiar la obra después de todas esas evoluciones de color. Bueno, luego pasaríamos a la producción. ¿Os acordáis lo que os dije de la producción? Que estaba dividida en tres partes. Montaje de bastidores, imprimación y ¿cuál era la otra? Y transpolarlo, muy bien. Vale, entonces el montaje de bastidores, os voy a hacer un ejemplo práctico, ¿vale? Si queréis, nos ponemos aquí. ¿Os parece bien? Si queréis, pues nos ponemos en otro grupo y ya está puesto, ¿vale? Está en otro grupo, entonces ya está puesto, ¿vale? Os explico. ¿Hace con crucieta? Oye, me ha tirado. Me ha tirado todo. Yo siempre pongo dos grapas, ¿vale? En las primeras solo. Entonces tú pones eso y luego de este lado tensas. Tensas, tensas, tensas. Y le pones aquí otras dos. En crucieta se llama, ¿por qué? Porque primero haces un lado y luego otro de la cruz, ¿vale? Entonces luego, por ejemplo, pues seguirías tensando. Una vez que has hecho la cruceta, vas tensando de aquí. Y luego de aquí. Siempre como en opuestos, en diagonales, ¿vale? Para que el soporte quede bien tenso. Tiene que quedar como si fuera prácticamente un tambor. Bueno, esto es un ejemplo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pero, ¿ves? Si lo tensaríamos más, pues evidentemente quedaría como tiene que quedar. Pero, ¿veis lo tensito que queda? Sí. Bueno. ¡Hombre, para eso lo he traído, para que toquéis! ¿Quieres tocar tú también? Y nada, es muy importante también. Se llama sutileza. Que lo sobe bien. Porque para mí la delicadeza es muy importante. Estas telas que veis aquí, no son telas de lienzo convencionales ni corrientes. Son sábanas de mi familia. Son sábanas que mi abuela, mi bisabuela y así todas las generaciones anteriores han estado bordando para hacer el ajuar de su casa. Y entonces, como mi abuela tenía un montón y ya no sabía qué hacer con ellas, pues yo lo que voy a hacer es el ajuar, pero de mis paredes, en vez de las cabrón, ¿no? Y entonces es algo que tiene que ser muy delicado porque yo sé todo lo que les costó a ellas en su día bordar esas sábanas, hacerlas y coserlas. Y yo quiero transmitirles esa delicadeza a mis obras. ¿No? Lo que te decía un poco antes, que es algo que lo tienes que transmitir, que si no lo sientes tú no lo van a sentir los demás. Entonces, toda esa delicadeza que yo siento, o que yo siento cuando toco las sábanas de mi familia, es lo que quiero transmitir en mis obras también, ¿no? Por eso lo de sutilezas. Una vez que el lienzo está montado, pasamos a la imprimación. La imprimación se hace con gesso, ¿vale? El gesso es una pasta similar al acrílico, pero que yo no lo utilizo tal cual, viene del bote, no lo he hecho tal cual. Porque es demasiado denso. Entonces, lo que hago con mis imprimaciones son 80% de gesso, 20% de agua. Y doy tres capas. Una al 80-20, otra al 70-30 y otra al 60-40% de imprimación. Siempre habiendo más de gesso que de agua. ¿Por qué? Porque el agua es un elemento muy volátil que se evapora demasiado rápido y entonces al estar más diluido, las capas me secan primero. ¿Vale? Una vez que... Mira, esto es unos trozos que he traído para que los paséis y los toquéis y los veáis. Te lo deje. Para que los paséis, los toquéis y los veáis y mirad cómo es por un lado imprimado y cómo es por el lado que no está imprimado que sigue siendo la tela que no traspasa. ¿Vale? Entonces, para lo que sirve de imprimación es para que no traspasen a lo que atras la pintura. ¿Tú cuando... ¿Alguien ha pintado acuarelas? Sí, ¿no? Bastantes. Vale. Cuando pintáis acuarelas, sabéis como que se expande todo demasiado, ¿no? Pues sí, cuando pintáis agua. Cuando pintáis agua, sí que se expande demasiado, ¿no? Pues si no imprimaríamos los lienzos, pasaría exactamente lo mismo. Se nos expandiría mucho y no es lo que a mí me interesa. Entonces, una vez que esté imprimado, utilizo el gesso como si fuera acrílico, como pintura. Y lo que hago es mezclarlo con pigmentos. Los pigmentos son polvo, como si fuera colacao o azúcar o café. Cuando lo echas a la leche, la colorea, ¿no? Pues esto es lo mismo. Lo uso un poco disuelto en agua y le echo una cucharadita, dos cucharaditas o tres. Depende de la potencia de color que quiera obtener. Entonces, eso es lo que me sirve. Es, como os puse en la diapositiva anterior, la de primer boceto de color. Pues los primeros bocetos de color, que no serían bocetos, sino que serían primeros pasos de color en el lienzo, los hago con esto. Os tengo que decir que a mí no me gusta nada pintar en acrílico. Me parece aburridísimo, porque el color del acrílico, cuando seca, se vuelve más oscuro. Entonces, no me da las calidades que yo quiero. Pero sí me da una cosa que necesito y es que me seca muy pronto. Entonces, los primeros bocetos, los primeros pasos de color, las primeras capas, se las doy con esto, para que me seque rápido. Y después de eso, ya me pondría con el lienzo a pintar y pasaría a lo que es el óleo. Entonces, yo trabajo con veladuras. La veladura es una mezcla que se hace con el pigmento, bueno, también se puede usar el pigmento en polvas, o con el óleo. Entonces, un poquito de óleo, un poquito de aguarrás y un poquito de aceite, lo disuelvo todo, y en vez de ser algo tan denso como el óleo, que es como si fuera una plasta, es como si fuera líquido, como si fuera una acuarela prácticamente, una aguada. Entonces, queda muy fino y voy dando capas, unas encima de otras. Entonces, como podéis ver, por ejemplo, este tiene varias capas de color, no es solo una, ¿no? Aquí, por ejemplo, no hay nada de color. Aquí habría una capa. Y entonces, esto es para que veáis, cuando os puse la imagen de cómo se relacionan los colores con las flechitas, pues esto es una comparativa para que lo podáis entender, como aquí, este turquesa ha bajado aquí, o este azul se ha metido aquí dentro, porque tiene más volumen, más capa de color, ¿no? Esto sería la pieza evolucionada, o el cuadro, un poco más adelante. Y esto también es otra comparativa, para que veáis cómo evoluciona. Eso es. Para que veáis cómo evoluciona, cuando sigo dándole capas con óleo, cuando ya dejo el acrílico, porque sí que es cierto que seca rápido, pero a mí no me interesa, pues cuando ya dejo el acrílico, que no estoy mucho tiempo con él, yo trabajo así. Entonces, cuando tengo los bocetos, y ya he decidido el soporte, y ya me he puesto en el lienzo, y todo eso, yo lo que utilizo son cintas de carrocero, para delimitar unas capas y otras. Entonces, cuando levantas la cinta de carrocero, se queda el hueco blanco debajo, y eso es lo que me ayuda también a luego poder mover los colores de un lado al otro, porque es como si serían reservas. Y tienen las líneas perfectas. Claro, claro, que no estén titubeantes, eso es. Y eso es otra manera de hacer reservas. Una reserva es salvar el espacio en blanco. Entonces, si lo que buscamos es salvar el espacio en blanco, ¿qué podemos hacer? No pintarlo. O ponerle una cinta de carrocero encima, para que no traspase por esa zona. Y nada, esto sería la pieza final. Yo en este caso elegí que iba a ser un tríptico, porque me pareció bastante interesante. Y nada, ahí está la pieza final. Y ahora vamos a hacer un ejercicio práctico para comprender nuestra realidad, o sea, al aula. Os voy a hacer un ejemplo muy rápido de bocetos. Yo os he dicho que los bocetos es lo más importante, ¿vale? Y ese es el ejercicio práctico que vamos a hacer. Entonces, yo os he explicado que yo la realidad no la entiendo por lo que ven mis ojos, sino por lo que yo siento. ¿Vale? Entonces, os voy a hacer el ejemplo con esa pared. ¿Vale? Si nosotros miramos esa pared, esto sería el folio, ¿vale? Nuestro folio. ¿Vale? Si nosotros miramos esa pared, tenemos la puerta, que es un rectángulo. Y luego tenemos otro rectángulo que corta, que sería la pintura, ¿no? ¿Vale? ¿La pintura la estamos viendo todo el rato? Sí. ¿Vale? ¿La pintura la estamos viendo todo el rato? Pero a lo mejor nos interesa, ¿no? No lo sabemos todavía. ¿Vale? Entonces, la vamos a dejar marcada. Luego, delante de esa pintura, ¿qué vemos? Un armario, un póster, otro póster y otro. ¿Vale? Y si en vez de marcar dos pósters, ponemos un rectángulo y lo dividimos, es lo mismo, ¿no? Sí. Vale. Sí. ¿Entendéis un poco el concepto de entender la realidad y no lo quedemos por los ojos? Vale. Aquí tenemos una mesa y aquí tenemos dos armarios. Ya está. Entonces, esta es la realidad que yo entiendo, ¿no? Pero, habíamos dicho que no veíamos la pared entera, ¿no? Habíamos dicho que no la veíamos en algunos sitios. Vale. Pero, ¿y quién te dice a ti que esa pared no nos interesa? Porque a lo mejor es que sí que nos interesa para estudiar las relaciones de color que se dan entre el verde armario y el naranja pared. A lo mejor si juntamos esos dos colores nos da un color nuevo que ni siquiera sabíamos o algo que nos puede resultar interesante, ¿no? Entonces, probamos a hacer otro boceto de realidad. Mantenemos la puerta, por ejemplo, ¿no? Pero ahora, en la pared, cuando metemos el armario, le vamos a dejar dividido, ¿vale? Por ejemplo, el mapa mundi. Yo he entendido que es un rectángulo, pero ¿no es cierto que tiene un marco superior y un marco inferior? Sí. Podemos entender esa realidad también, ¿no? Sí. ¿Y si solo ponemos el marco superior? Igual. Lo mismo, ¿no? Vale. Sí. Y vamos a hacer un tercer boceto. Y el tercer boceto, bueno, tres, diez o doscientos, los que hagan falta, ¿no? Entonces, ¿me ayudáis? De estos dos, de todos, y lo que vosotros veis, si hay que añadir algo nuevo, lo añadimos. ¿Qué nos interesa? ¿Qué podemos coger? Los mapas. La pared. A ver, dime. La línea de los números. La línea de los números, vale, mira. Un poco rectangular. La metemos aquí. Vale. También puedes poner los pósters, pero juntos, o sea, como un solo triángulo, juntos. ¿Triángulo o rectángulo? O sea, como un rectángulo juntos. Vale, me parece muy bien. ¿Te parece bien así? No sé, no. Sí. ¿Con uno solo o divididos? O sea, con todos solo uno. Todos, pero divididos entre las partes. Vale, pero os dais cuenta que podemos jugar con las dos cosas, con dividirlos o con ponerlos todos. esa es la realidad que nosotros entendemos la realidad que nosotros sentimos ¿vale? ¿quién no ha dicho? ¿quién quiere decir? el acuario se... ¿el ovalado? vale, yo siempre trabajo con formas rectangulares y geométricas, pero sobre todo rectangulares pero aún así si queréis meter triángulos, círculos lo que sea se puede hacer de cualquier manera lo que pasa que a mí me gusta más entenderlo como formas cuadradas porque al depositar en veladura un color sobre otro es mucho más fácil trabajar en una línea recta que trabajar en una curvilínea, para mí claro, el trazo es mucho más preciso que en una circunferencia ¿alguien más quiere decir algo que nos interese? ¿algo que se me haya escapado? los altavoces ¿los altavoces los ponemos cortando el mapa? ¿o no nos interesa? no nos interesa ¿por qué no nos interesa? sí, sí, yo creo que sí no, pero sí para mezclar los colores y llegar a un consenso yo quiero saber por qué a ti no te interesa por ejemplo ¿cómo se va a poner el mapa? en este ¿en qué? pues cortando el mapa claro lo cortas el mapa y hagas claro y así a mí sí me enteré el orejo porque así le das más vueltas vale, manos arriba a los que le interesen y manos arriba a los que no a los que le interese meter el altavoz cortado con el mapa bueno, yo creo que van a la mayoría ¿no? y los que no los que no menoría los que no pocos, ¿no? vale, pues le vamos a meter cortado entonces menoría no lo que voy a hacer es dejar la reserva del mapa sin colorear porque a lo mejor como nos ha dicho él luego no nos interesa meter los altavoces o no nos interesa meter los cortados ¿no hay que dividir que son dos? o no eso como tú veas pero si tú crees que hay que dividirlo lo dividimos debería que poner un armario debajo o no para que no estén o no también puede estar en el aire porque es que ah, esta es nuestra impresión claro eso es lo que yo os quiero transmitir está en vuestra impresión entonces tú puedes pensar que se están cayendo o no porque tú necesitas en tu cabeza saber que el concepto armario está debajo pero aquí no estamos hablando de altavoces estamos hablando de un cuadro de color de una forma de color ¿sabes? entonces no es necesario ¿quieres que lo metamos? ¿metemos el armario? no 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 mira, vamos a hacer vamos a hacer una cosa le vamos a meter pero aquí y después ¿vale? ¿vale? dividido que tiene fuerza ¿y nos interesa algo más? o ya la puerta la mesa la mesa con el ordenador pues mira la puerta vamos a hacer lo que está dividida por el color otro juego eso es la vamos a dividir con el color naranja ¿la seguimos hasta el final o la puerta sí hasta el final vale entonces aquí tendríamos una relación de color aquí vamos a tener otra aquí vamos a tener otra pero todas van a ser completamente distintas porque aquí la puerta es blanca entera pero se nos va a meter este naranja encima en veladura lo bueno que tiene la veladura es que como son capas muy finas casi transparentes como si fueran aguadas tú cuando pintas con una acuarela pones un color y luego le pones cuando seca le pones otra vez otro color encima y esos dos colores como si se fusionaran ¿no? entonces eso es lo que nos va a pasar aquí porque yo al utilizar la veladura lo que hace es yo aquí le pinto de blanco y cuando le meta este aquí se va a fusionar entonces sutilmente va a estar ese naranja ahí plasmado ¿vale? entonces ahora vamos a hacer un ejercicio práctico ¿tenéis folios? sí ahí arriba en la gafa de Saturn voy a dibujar mi cosa ¿no?